Abogado defensor de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda señalan al Ministerio Público de esconder las pruebas del caso para impedir la preparación a tiempo para la defensa de los comunicadores. Detalles con nuestro periodista José Abraham Sánchez. Con la finalidad inhumana o perversa, el Ministerio Público oculta supuestas pruebas contra el rebelde periodista y reopolítico Miguel Mora Barberena, así como su jefa de prensa, Lucía Pineda Obau. A nosotros nos pueden cerrar, alcanzar, inventar juicios, encarcelar, incluso nos pueden matar porque ya nos han matado a un compañero. Todo para dejarlos en la indefensión, según su abogado defensor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Con los videos se está generando una situación que ya la tenemos en otros casos. Y es de que el Ministerio Público alega no tener esos videos y que los tiene la Dirección de Auxilio Judicial. La pregunta es, si a ellos le remiten el expediente y le remiten con ellos lo que son los otros elementos de pruebas documentales, cómo es que últimamente, y sólo ahora, con dos o tres casos de los últimos que hemos estado viendo, se está generando esta situación de que la Dirección de Auxilio Judicial tenga en sus manos elementos de prueba que supuestamente debería tener Fiscalía. A estas alturas, donde ya tenemos un proceso de don Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Obau, es para que ellos ya tuvieran esos elementos, ya que los ofrecieron. Eso evidencia de que de alguna manera ellos tienen contacto con ellos, porque no me pueden ofrecer a mí elementos de prueba, así que no tienen en sus manos dichos videos. Sin embargo, se ha generado esa situación. Nos están diciendo que hagamos un escrito dirigido a la Autoridad Judicial, para que la Autoridad Judicial después oficie a la Policía Nacional, y que después la Policía Nacional nos pueda entregar a nosotros esos videos. Pero evidentemente estamos ya en una etapa, desde el 7 de febrero, que hemos solicitado esos elementos de prueba, incluso anteriormente, cuando se dio la audiencia inicial, y ya va transcurriendo el tiempo. El procedimiento del Ministerio Público está fuera del marco legal. Porque la defensa, no solamente la defensa formal de nombrar un abogado, también tiene que ver con una defensa material, y la defensa material se da cuando nosotros tenemos todos los elementos necesarios para la defensa. Hay una sentencia 20 de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Penal, del 4 de febrero del año 2009, en la que se indica que el proceso es un solo todo, desde los actos de investigación hasta lo que tiene que ver el caso judicializado. Y si hay errores, desde la perspectiva de los actos de investigación, y el no aportar estos elementos necesarios para la defensa, va a generar un vicio en lo que es el proceso judicializado. De tal manera que nosotros no estamos inventando nada, esto está acorde a derecho, y por lo tanto, pues estamos nosotros solicitando, y tal vez podemos decir el concepto, demandando de que nos sean dados esos elementos de prueba. Ambos periodistas continúan con la tortura del aislamiento y máxima seguridad, que los familiares sospechan que instalaron en sus celdas cámaras ocultas. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.